¡Vamos, Ángela! ¡3, 2, 1! No, no pasó por poquito, le faltaba, creo, 400 mil puntos, creo, de diferencia. Más o menos, es que le sacó una A con dos mil, más o menos, y es ahí donde que no llegó a pasar. Porque éramos cuatro chicas con S, y se la sacó S dorada. Dos, tres chicas sacamos S azul, y las otras dos chicas sacaron A, pero con un Miss, nada más, pues, como pocos grades. Ya está bien, le digo que termine de jugar este Ángela, le digo que te salude por el video. Sí, Milita ha pasado, le tocó jugar el último, Carlita. Sí, ahí está Milita poniéndose las zapatillas. Sí, sí, es que esa canción que salió en la primera ronda de mujeres fue Silver Beat, en singla 16. Sí, y es, tiene su pequeña dificultad al último, pues, por los quiebres, y es ahí donde ya se ha equivocado. Sí, ahí, lo último es lo mejor. ¡Dale, Ángela! ¡Pisa, pisa, pisa bien, pisa bien! ¡Bien, amiga, bien, bien! ¡No, no, no! ¡No, no! Ángela, te manda saludos, saludos. ¡Salúdale! ¡Hola, cámara! ¡Hola, Candy! ¡Pero sale adelante, pues! ¡Mi cara así! ¡Candy, ya te saludo, Ángela! ¿Viste su mano? ¡Ahí está su mano, mira! ¡Ahí está su mano de Ángela! ¡Que saludo!